Donald Trump, un personaje controversial, ícono del capitalismo salvaje y de la violencia política. Si quieren saber cuáles fueron los inicios de este magnate poderoso y cómo fue que se creó este monstruo, recomiendo que vayan al cine a ver El Aprendiz. La película se siente en los inicios de un joven Donald Trump y su relación con el corrupto y este monstruo capitalista que se sale de control. La cinta está muy bien construida, es dinámica y entretenida. La cámara siempre está inquieta, lo que le transmite un realismo atractivo al film. Es una sátira política al más puro estilo de las grandes obras de Adam Mackay. Puede resultar cómica en ciertos extractos, pero en el fondo es un cuento de terror tenebroso. Sebastian Stan lo hace increíble como un joven Trump, pero el que se lleva a los mayores créditos de Jeremy Strong como Roy Cohn, el mismísimo abogado del diablo. Es un ser calculador, frío, duro y con una visión del mundo absurdamente capitalista. Es una película valiente, cómica y con una contundente crítica social. A Lea Bassi con este fin demuestra que es un cineasta muy camaleónico. Definitivamente Trump no quiere que se vea esta película, no le conviene. El equipo del ex presidente intentó boicotear su estreno. La elección es en Estados Unidos en el 5 de noviembre y esta polémica película dará mucho que hablar.